Sobre todo el apoyo de Maneiro, lo que podría ser el arranque del equipo. Decíamos que los primeros minutos fueron dominados paulatinamente, pero seguramente por un equipo mejor plantado, que fue estudiantes, y pudo entonces... Esta noche, justamente, sin corriente, esta noche... Podía entonces dominar el campo de acuerdo. La madre que los parió, hijo de puta. A partir de los... A partir de los... Sí, pero no es lo mismo que así. ¡Cortaron los Tupamaros! Los Tupamaros cortaron, movimiento de liberación... ¡Controla esta emisora! ¡Tome! Los Tupamaros. ¡No esta emisora, dice! Dijo esta emisora. Todas, todas, todos los Tupamaros. En este momento... Los Tupamaros cortaron. ¿Habramos de Tupamaros? Sí. ¿Y dónde se metieron los estudios? No, en el control. En el... ¿Lo del transmisor? Sí, sí. Cortaron la línea al aire. ¡Cajá, ahora! ¡Cajá, rompe! ¡Me echamos un poco! ¡Totos camaros cortaron la otra! ¡Está viendo movimiento de la computadora! ¡Totos camaros! ¡Cortaron la otra! ¡Totos camaros! ¡Habla la control! ¡Totos camaros cortaron la otra! ¡Totos camaros cortaron la otra! ¡Totos camaros cortaron la otra! ¿Quién controla esta emisión? ¡Castillo! ¡A dónde? ¿Quién es? ¡Agararon el transmisor! ¡Comparon el transmisor! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Comparon el transmisor! ¡Se metieron a la guerra! ¡Ganaron el transmisor! ¿Dónde están los policías? ¡Ahí no se agarran a ellos! ¡Comparon el transmisor, don Pablo! ¡Si no hubieran cortado el transmisor a los dos mamados! ¿Quién está ahí? ¿Usted se da cuenta? Claro, saben que en este momento la calle Zagandín tiene los 80 años. Ah, bueno, sí, sí. ¿Vamos a irnos? ¿Qué vamos a hacer? Pero, ¿han tomado el transmisor? ¿Han tomado el transmisor? Bueno, las policías que van allá al ejército mismo. Sí, oigo. Oigo. No, 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 no. ¿Qué hacemos acá ahora? La policía acá lo avisamos a todos. ¿Pero el qué es el transmisor? Le avisan a la policía. ¿Pero el qué es el transmisor? Sí, sí. El transmisor es que va a partir. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Somos todos humanos, no? No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí, teheurez! Sin queirme, a Castillo, ¿cómo van a tomar el transmisor? ¿Sí? ahí, en 3 minutos tienen llegado a la policía bueno, pero lo tomaron evidente, están saliendo el transmisor seguro, si están saliendo ¿no pueden haberse metido en una línea sin tomar el transmisor? no, no, no están saliendo los mamados que están hablando esto es una grabación esto no puede ser un día hablando esto es una grabación esto es una grabación evidente esto es un transmisor tiene que ser una grabación elegieron la demasiada audiencia elegieron la demasiada audiencia la 8 dentro de todo esto es sensacional imagínese que agarraban la 8 era demasiada audiencia ya lo estaban intentando cortar a él estaba intentando cortar el regato no, pero vieron que no quisieron cortar el regato no quisieron interrumpir el partido dijeron me atrasaron las publicidades me dijeron me pusieron un bus así que esos cortes que había eran de ellos para mí 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 don Carlos y esos cortes que había eran de ellos siguen hablando claro ¿qué dicen? siguen hablando y siguen dándole por la cabeza al gobierno y a todo el mundo y sean ¿cómo? esta emisora que hoy está en nuestro poder ¿me la puedo poner don Carlos? que dominamos esta emisora avisaron a la policía o algo y dice que del estudio ya viene avisado tiene que estar amordazado el de la planta esto es una grabación esto es una grabación pero no se lo está fallando desde la planta si, pero es una grabación don Carlos y bueno, para que no se pueda cortar es que el de la planta debe estar amordazado lo han dejado amordazado solamente cortar las leyes el de la planta tiene que estar amordazado ¿Murene está allá? vamos a pasar la policía ya fue vamos a razonar muy bien la policía ya fue y ya avisó Domingo hablando del de los episodios es posible además que no haya entrado el transmisor que se hayan metido en el paso o en la quinta intermedia y meten una ficha si no hubieran cortado al transmisor están en el transmisor Castillo si no hubieran cortado al transmisor pero mire que el paso sale también directamente es lo que yo le dije puede ser una ficha que está metido por la línea nuestra sin llegar al transmisor o si es pasar por los parlantes lo que se le dio ahora para que ¡Gracias! Gracias.